Con motivo de la próxima inauguración de la línea 4 del Metrobús, autoridades capitalinas presentaron la flota de 8 autobuses híbridos que correrán de Buenavista a San Lázaro con un servicio express al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es la primera flota en operación de este tipo en América Latina y cuenta con un sistema que alterna la propulsión entre un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Comparados con los microbuses y los autobuses que operan actualmente, la reducción de emisiones que generarán los autobuses híbridos de la línea 4 será considerable. Los 8 autobuses híbridos, en conjunto con 46 autobuses más, todos de piso bajo y de 12 metros de largo, compondrán la nueva flota de la línea 4. A decir de las autoridades, las 54 unidades cumplen con la más alta certificación ambiental, ya que operan con diésel ultra bajo en azufre. Se espera que su incorporación permita mejorar la movilidad en el centro histórico a través de un medio de transporte rápido, seguro, sustentable y con un impacto ambiental positivo. Al hacer la presentación de las unidades, se explicó que la línea 4 reducirá 10 mil toneladas de gases de efecto invernadero, una tonelada de material particulado y 45 toneladas de óxido de nitrógeno que hoy se emiten a la atmósfera. Para Pulso Político, Leonardo Ramírez. Salto Político Pa' Pin Gracias por ver el video